¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen miércoles para todos. Bueno, vamos a seguir mirando un poco las perspectivas de lo que se viene a lo largo de esta semana. Una semana que, como ya sabemos y como venimos hablando, va a estar caracterizada por los cambios en la temperatura, pero no vamos a tener cambios en cuanto al tema de la lluvia. Seguimos hablando de una situación de ausencia total de precipitaciones para la mayor parte del territorio nacional. No así para la Patagonia, que la Patagonia todavía va a tener algo de actividad. Por eso, si empezamos viendo el mapa de lluvias, vemos que justamente durante la jornada de hoy algo se puede dar en la parte sur, especialmente en la zona corrierana de Santa Cruz, de la provincia de Chubut, también en Tierra del Fuego, con algunos eventos en forma aislada, pero bueno, algo de actividad vamos a estar teniendo sobre el sur argentino. Esto se corta a la altura del sur de Neuquén, fíjense que es la única zona que queda con algo de precipitaciones. De ahí hacia el norte no tenemos absolutamente nada de lluvias, ni en la franja central, mucho menos en el norte argentino y tampoco en países límites, los países Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia también mantienen condiciones de total estabilidad durante la jornada de hoy. Esto va a estar acompañado de un progresivo descenso de las marcas térmicas. De hecho, ya hoy se va a notar, ya se notó con las temperaturas mínimas, se está notando ahora, y con las máximas también se va a estar notando tanto en la zona central como en el sur argentino. Todavía no llegan al norte del país las temperaturas más bajas, pero de todas maneras ya va ingresando el aire frío por la zona central. En la parte sur, las máximas durante la tarde de hoy van a estar en torno a entre 0 y 4 grados para la mayor parte del sector patagónico, mientras que sobre la franja central el promedio va a estar entre 12 y 14 grados. Ya desde Córdoba hacia el norte los valores van a estar entre 16 y 18 y hasta 20 grados llegando a la provincia de Santiago de Estero y después tenemos un núcleo que todavía será muy cálido, bien acotado, pero mucho más cálido, en el orden de los 26 y 28, incluso bordeando los 30 grados de temperatura máxima. Eso para la tarde de hoy. Si pasamos a la jornada de mañana, vamos a ver el mapa de lluvias, en blanco en su totalidad. La única zona que puede llegar a tener algo de actividad va a ser la zona costera de la provincia de Santa Cruz, muy, muy acotado, muy aislado, un poco significativo lo que puede llegar a ocurrir y después el resto con condiciones de total estabilidad, tanto en la Patagonia como también en el centro del país y lo mismo para el norte de Argentina, que va a seguir con condiciones de tiempo estable. La única zona que puede empezar a parecer algo de nubosidad y cierta inestabilidad en zonas de corriente junto con el norte de Uruguay, sur de Brasil, esa pequeña línea que se ve, bueno, va a ser más un aumento en la nubosidad que alguna lluvia concreta. La verdad que es muy poquito lo que puede llegar a pasar durante la jornada de mañana. Lo que sí es importante es cómo va ingresando el aire frío. Fíjense cómo van bajando las temperaturas, cómo se van acrecentando el nivel de heladas en toda la porción central del territorio nacional y cómo también va llegando de a poquito el aire frío al norte argentino. Bueno, en la parte sur, súper afianzado el frío, ya lo venimos hablando hace un montón, valores de 12, 10, 9, 10, 11 grados, de bajo cero de temperatura mínima, así que Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, se mantienen con valores extremadamente bajos durante esta jornada. En la franja central, también hablamos de bajas temperaturas, heladas en la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Uruguay, con valores promedio entre 0 y 4 grados, pero por ejemplo, centro y sur de Buenos Aires, 1 o 2 grados bajo cero tranquilamente y algunos sectores pueden llegar a estar alrededor de los 3 grados bajo cero, así que se va afianzando el frío también en la zona central. Y al norte va llegando de a poquito más lento, pero va llegando también el aire frío, mínimas que van a estar entre 8 y 10 grados en horas de la mañana del día jueves. Cuando vemos la tarde de mañana, vemos que ya en general el aire frío también va llegando al norte, solo va a quedar Chaco y Formosa con valores elevados. El resto va anotando el incremento térmico, la rotación del descenso térmico, la rotación del viento al sector sur y el incremento en la intensidad del viento, pero manteniendo valores bajos. En la parte sur, entre 0 y 4 grados para la región patagónica, mientras que en la zona central van a estar las temperaturas en el orden de los 10, 12 grados, no mucho más para el centro del país. Y en la parte norte, más variadas las temperaturas, entre 16 y 18 grados. Y todavía ese núcleo cálido sobre Chaco formó 6 emisiones, que pueden tener temperaturas entre 24, 26 y hasta 28 grados, pero no le van a quedar mucho tiempo esos registros térmicos al norte argentino. Y ya por el viernes, cuando vemos el mapa de lluvias, lo que vemos es que tiene un mapa totalmente en blanco. Desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, Salta, Formosa, todo en blanco. Y lo único que tenemos es una pequeña línea que va a tener algo de inestabilidad sobre el extremo norte del país. El resto, fíjense, está todo en blanco. Sur, centro, norte, Uruguay también, Paraguay también, Bolivia. La única zona que puede llegar a tener algo de tiempo inestable es esa pequeña línea que va a ser más que nada aumento en la nubosidad y nada más. Porque en lluvias concretas prácticamente no hay nada en absoluto tampoco durante el día de viernes. Y por último, le muestro un pantallazo general del día sábado, que es exactamente el mismo mapa, nada más que ahí se puede intensificar algo la lluvia sobre el noreste argentino, algo sobre el norte de Corrientes, sur de Misiones, Formosa. Ahí podemos llegar a tener algo un poquito más concreto, pero la verdad que son mínimas las lluvias que vamos a poder llegar a tener a lo largo de esta semana en los distintos puntos del territorio nacional. Con este panorama me despido. Nos reencontramos más tarde para seguir ampliando toda la información. Que tengan una excelente jornada. ¡Gracias!